Futbolista y también para el del Barça. Se queja Messi de un codazo. Uy, pues no, cabeza con cabeza. La verdad no admite provocación alguna. Messi se queda parado, Messi regatea, pero se para enseguida. Yo creo que ahí Messi, Astor de reparto. La culpa sigue discriminada a una amarilla, es para el jugador de la Roma, que va a la búsqueda. Bueno, no.